Dibujo un poco de todo, realmente. A mí lo que sí que es verdad es que ahora me está tirando mucho el tema del blackboard, que es trabajo de tatuaje todo en oscuro y, bueno, sobre todo trabajo de línea. Me gusta mucho el arte medieval. No, a ver, realmente esta libreta la he empezado a hacer relativamente poco y me la compré hace nada. Y, bueno, realmente en estas libretas dibujo lo que me rota un poco. Porque lo mismo hago un diseño de tatuaje que puede hacer, yo qué sé, gente por la calle. Realmente, supongo que sí, porque yo desde que tengo recuerdo siempre he estado dibujando. Y, bueno, todo empezó porque a mí me gustaban mucho los caballos, yo quería ser veterinaria y tal. Y, bueno, mi madre me enseñó a dibujar caballos porque sí que es cierto que ella dibujaba cuando era más joven y tal. Y, bueno, de ahí fui dibujando más cosas y, bueno, llegó un punto de mi vida que decidí que el tema del tatuaje me gustaba mucho, me llamaba. Y, bueno, decidí tomar este camino. El primer tatuaje que me hice fue a los 18, porque, bueno, mis padres no me dejaban, si no. Y, nada, hice una pluma de Fénix y fue mi primer tatuaje. A pesar de que yo empecé en un bachillerato científico, yo mi trabajo, sí, mi trabajo de final de bachillerato estaba encaminado a tatuajes. Empecé por el tema de científico porque, bueno, supongo que le vi un poco más de salida y que no ser artista. Que ser artista no siempre es muy fácil, que digamos. Y, nada, pero, bueno, luego estuve haciendo reflexión de, bueno, es que estaba haciendo este trabajo. Realmente me interesó mucho porque estuve haciendo un poco de estudio de toda la historia del mundo del tatu y tal. Porque estaba en un principio en ciencias, pero luego pedí un traspaso porque, bueno, llegó un punto de mi vida que vi que no... Que aunque sí que era capaz de, a lo mejor, sacármelo, no me rentaba, no me llenaba. Y, bueno, y dibujar, pues sí que lo he hecho siempre. Sí, bueno, normalmente los dibujos de sueño suelen ser más para mí que para otras personas. Pero sí, bueno, saco muchas ideas de cosas que sueño, cosas que reflexiono, cosas que, bueno, algunos tatuajes y, bueno, cositas que, bueno, he ido avanzando aquí en el estudio. Realmente no tengo un estilo definido porque también es cierto que, bueno, la gente cada uno pide lo que le gusta. Y, bueno, voy haciendo un poquito de todo. En Garden Tattoo me siento bien porque he tenido la oportunidad de poder aprender de muchos grandes tatuadores. He notado que también mi estilo ha cambiado mucho, he mejorado mucho en lo que llevo aquí de tiempo. La verdad es que me veo avanzar y tengo ganas de seguir adelante para poder empezar a sacar más cosas. No, el entorno físico, o sea, yo la primera vez que vi la tienda me chocó muchísimo porque sí que es cierto que ya he estado en otros estudios. Bueno, estuve en otro estudio también de aprendiz y, bueno, la típica estética de los tatuadores es así como un estudio más, tal vez más hardcore, más intenso, más paredes todas llenas de dibujos, de cosas de metal, calaveras y tal. Y me chocó mucho el verlo todo absolutamente y totalmente blanco, con un montón de flores y tal. No sé, me gustó mucho. Tenía mucho ese aire de, bueno, de chill out, que es lo que querían un poco hacer. Y, bueno, no sé, el tema de las flores es algo que me gusta. De hecho, me gusta bastante el tema de dibujar plantas a nivel de botánica y tal, porque, bueno, también soy un poco estudiante de botánica, pero a nivel de hobby totalmente. Pero, bueno, sí, me gustan y creo que también es una línea más orgánica a la hora de dibujarla y tal y no es tan cuadrado, tan geométrico, que eso a lo mejor sí que chocó un poquito más conmigo. Sí, no, realmente cuando necesito desconectar me voy a cualquier sitio que tenga árboles y ya con eso me vale.